Muy bien, ahora sí, volvemos y obviamente tenemos la columna de ANSES con Karo Rodríguez, que bueno, muy amablemente, como siempre digo, se hace un ratito de su tiempo para cada lunes estar con nosotros, hablar con nosotros, responder algunas preguntas y obviamente traernos muchísima, pero muchísima información. Karo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Selly. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, esperemos que estén todos bien, con muchísimo calor como todos, pero bueno, esperemos que estén todos bien. Obviamente, como siempre decimos, empezamos hablando de pensionados y jubilados, que es nuestro eje más importante, así que bueno, comentanos, Karo, si hay alguna novedad al respecto y sobre todo porque había novedades buenas, por lo menos la última visita que tuviste con nosotros. Sí, Eli, tal cual. Bueno, ahora ya estamos finalizando noviembre y empieza un mes con muchos cambios para los jubilados y pensionados, para sus haberes, cambios para bien, por supuesto, entre ellos que es el mes del aguinaldo, así que ya de por sí, tenemos el incremento mensual, si se quiere, por el aguinaldo, más el aumento que tenemos cada tres meses, que nos toca ahora en diciembre, más el refuerzo o bono. Bien. Así que bueno, tenemos un monto muy distinto al que se cobró en noviembre. Lo importante es, bueno, repasar si querés un poquito cómo van a quedar. Sí, claro. Arranquemos con el tema de la mínima. Se va a 50 mil pesos la mínima, más el bono, que es de 10 mil pesos, más el aguinaldo. Bien. Entonces, ese va a ser el monto aproximado que estamos calculando, son arriba de 85 mil, 86 mil pesos que van a cobrar los que tienen la mínima. Sí. Los que les decimos siempre, como es un mes en donde se cambia el valor, donde hay diferentes incrementos, donde hay un bono, donde ese bono lo cobran los de la mínima, pero hasta dos mínimas cobran otro bono, que es hasta 7 mil pesos. Bien. No dejen de venir. Nuestra oficina está más que abierta todo diciembre. Siempre decimos que es un mes en donde la gente está por ahí muy pendiente de haber cobrado bien, si le liquidaron bien el aguinaldo, si le pagaron el refuerzo que está decretado. Así que no se queden con ninguna duda. Hemos tenido a lo largo de... Creo que me hacen caso, Eli, y escuchan mucho porque vienen y dicen, vos me decís que vaya y consulte y tengo la duda si me pagaron el bono. Así que se van animando de a poco y eso es lo importante. No, nosotros estamos para recibirlos y para que no tengan ninguna duda de que les estamos pagando lo que corresponde, porque la pregunta es ¿me están pagando bien? ¿me pagaron el bono? Bueno. Vengan que nosotros siempre lo miramos. O sea, sabemos que es muy raro que ANSES, la verdad, no nos hemos encontrado casos de malas liquidaciones, pero igualmente caso por caso nosotros entramos al sistema, miramos, imprimimos todo, les damos para que vean lo que tienen que cobrar, les pedimos también que nos traigan a ver si efectivamente eso fue lo que tuvieron depositado. Entonces enseguida le decimos, traiga igual y juntos vamos encontrando y se van tranquilos de que verdaderamente han cobrado todo. Así que seguramente diciembre sea un mes en donde vean cambios significativos en sus jubilaciones y pensiones, no duden en acercarse y consultarnos que no nos molesta, al contrario. Y se van diciendo perdón por molestar cuando ven que está bien pago. No, no es molestia. No nos digan más eso porque para eso estamos, para eso estamos ahí a disposición. Bueno, me encanta eso que se empiecen a animar porque a veces uno no sabe a dónde dirigirse, ¿no? Con respecto a estos temas o a quién le pregunto, estará bien que pregunte, estará bien que vaya a ANSES para preguntar si me liquidaron bien. Sí, les da ese miedo decirlo y tal, no lo encontraré yo. No importa porque no es fácil leer un recibo. Exacto. O si les quedan dudas, ustedes vengan. Seguramente esté bien liquidado, no importa porque esa es la idea. Nuestro trabajo también es poder sacar esa duda y poder decir, acá está, ¿ves? Quédese tranquilo. No nos cuesta y para eso estamos aparte. Exacto. Bueno, entonces tenemos que repasar esto, es importante. Ahora en diciembre, entonces, además de su haber, el que están acostumbrados a cobrar, digo, estamos hablando siempre de los que cobran la mínima, van a cobrar un bono. Sí, un bono de 10 mil pesos. De 10 mil pesos. Y después el aguinaldo. Y después el aguinaldo que normalmente cobran todos los diciembre. Sí, sí. ¿Qué pasa con los que no tienen la mínima? Bueno, hasta dos mínimas van a cobrar un bono de 7 mil pesos. Bien, de un poquito menos. De 7 mil pesos, un poquito más. Siempre vengan y ahí vamos viendo porque eso es, de acuerdo al valor que tengan, puede ir cambiando. Entonces puede ser que sea 7 mil, puede ser que sea 8 mil en el medio para poder llegar al valor. Entonces es el grupo que por ahí más viene, el que tiene la mínima es bastante redondo el cálculo y lo pueden calcular, si no se acercan también, pero bueno, aquellos que tienen dos mínimas o que tienen un poco más que la mínima, entonces no sabe hasta dónde le cobraron, le pagaron bien o no, acérquense que nosotros ya lo vemos. Ok, ¿qué pasa con esta gente? ¿Cuál es el mínimo que van a cobrar? Digo, si cobran menos de cuánto, está mal. Menos de 85 mil, acérquense. Todos mínimamente tienen que cobrar ese monto. Por supuesto que si tienen créditos y demás, eso va a estar descontado y no van a cobrar 85 mil. Porque por ejemplo, el tope máximo hoy para sacar de crédito Eli es 240 mil pesos. Con una cuota, si lo pagás a 4 años, de 8 mil 500 pesos aproximadamente. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo que sacan eso, o hace dos meses han sacado eso, a esos 85 le tenemos que restar estos 8 mil 500. Claro, le van a descontar igual. El crédito se descuenta, entonces siempre pueden cobrar menos, por supuesto en mano, pero por eso también las consultas, porque ahí es donde vienen. La confusión. Y sabés que Eli, muchos créditos que los jubilados sacaron hace mucho tiempo, pero como los sacan a 5 años, o 6 años, casi siempre son 5, son 60 cuotas. Claro, ya no recuerdan bien el valor de la cuota. Nosotros todos los que tengan crédito, sepan siempre que dos consultas muy comunes también que tenemos Eli, es el valor de la cuota. Claro. Y cuántas cuotas me quedan. Porque pasó tanto tiempo, después durante un año no les cobramos por la pandemia, suspendimos los cobros. Claro, hay que tener en cuenta eso, porque hubo un año. Se perdimos los cobros, entonces parece que estás pagando hace 10 años el crédito, porque encima que los créditos se nos hacen más largos siempre a todos para pagar. Más largo que los descuentos, nos parecen interminables cada vez que uno tiene que pagar un crédito. Bueno, obviamente vienen muchos jubilados y me dicen, ¿cuándo lo saqué? Ya no se acuerdan cuándo lo sacaron, porque fue hace muchos años y el tiempo, pasan tantas cosas. Y no recuerdan el valor. Vengan que nosotros les podemos dar un detalle para que sepan bien cómo vienen con el crédito, de qué valor es, cuántas cuotas quedan. Y entonces es más fácil por ahí saber... No asustarse. No asustarse, saber si está bien cobrado, bien liquidado, cuánto queda. No tengan dudas de acercarse y preguntarnos a aquellos que tengan crédito. Claro, porque hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que hubo un año donde no se les cobró esa cuotita del préstamo. Y muchos habían calculado, yo termino en tal año, por ejemplo, 2022, algunos 2021, y ven que sigue. Que sigue. Y se me están cobrando de más y en realidad mucho es ese año que se pasó para adelante. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, es importante así que tengan en cuenta que si no tienen en mano esa cantidad de 80, 85 mil pesos, es porque tienen algún descuento, ya sea del crédito que sacaron. Y si no tienen crédito, acérquense. Y si tienen crédito, vengan igual para ver que esté todo bien y ver, consultar sus créditos si quieren. No hay problema. Claro, claro, bueno, es importante. Bueno, es importante también esto como, por lo menos ya, decir 85 ya es un numerito un poquito mejor. Es otra cosa. Digo, para la mínima. Para el mes también en donde está Papá Noel, está Navidad, por ahí. Está todo, entonces, claro. Es necesario por ahí tener algo más, así que bueno, sí, sí, es un número diferente. Otra cosa, Eli, pensar que en una casa donde entran dos mínimas, que por ahí sí hay una pareja de adultos mayores, también ya es un número que siempre decimos, no nos convence, pero mejora la situación a lo que es hace unos meses por ahí atrás. Exacto. Como decimos, en agosto estaba en 20 y pico mil pesos la jubilación. Entonces, casi 30 mil, pero no es lo mismo terminar el año, más allá de que está el aguinaldo, por supuesto, que en una casa hubiera 30, que haya 85. Exacto. La verdad que ha mejorado, ha venido acompañándose en los últimos dos incrementos y los bonos. Bueno, y con respecto al bono, este que van a cobrar ahora, ¿qué pasa? ¿Se termina acá? El bono continúa tres meses como el anterior. O sea, el aguinaldo obviamente solo en diciembre, pero ya en enero, que vamos a seguir acá porque no nos tomamos vacaciones, me imagino, acabamos de estar hablándoles, el bono va a estar en enero también y en febrero también. Y reveremos en marzo que vuelve el aumento, ¿qué pasa con el bono? Bien, bien, entonces recuerden entonces que este diciembre van a tener un diciembre mejor, ¿sí? Con respecto al cobro y que bueno, que en enero cobrarán, de vuelta, como están acostumbrados a cobrar sus haberes, más esos 10 mil pesitas o 7 mil, depende de su jubilación. Sí, ténganlo en cuenta, obviamente, y como siempre repetimos, acérquense a ANSES, están abiertas las puertas, sáquense todas las dudas, no se queden con ninguna duda y cuando vayan a cobrar, sacan su recibo. Si hay alguna duda, también pueden consultar qué pasa ahí, si les liquidaron bien o no. Sí, así que bueno, son buenas noticias, por lo menos hasta ahora, ténganlo en cuenta y tengan en cuenta que van a tener algún descuento en el caso de que tengan algún crédito, préstamo o que hayan pedido hace un tiempo, ¿sí? Caro, algo más con respecto por lo menos a jubilados y pensionados. Por ahora no, esperemos en diciembre, también cuando se dio el aumento, Eli, se comentó de que iba a haber alguna noticia más para lo que tiene que ver con compras y demás, entiendo yo que puede tener que ver con algún descuento en algún lugar, algo que se genere para el mes de diciembre, así que no pierdan la fe, creo, venir con alguna novedad más que hoy no tengo todavía en el mes de diciembre. Bueno, ojalá, tengo una pregunta que me hicieron en la calle, ¿es posible que en este mes de diciembre se entreguen tablets? No, lo han preguntado varias veces, pero bueno, las tablets es un poco lo que hablamos la otra vez, ¿te acordás? Sí, 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 recuerdo. Que no las entrega ANSES, que las entrega el ENACOM, y tuvimos una entrega acá de algunas tablets que entregó la senadora Vanessa Padone con el ENACOM, que se acercó acá a la ciudad. Que estuvimos con ella. Y vos estuviste ahí, y ahí se tramitó para algún centro de jubilados inicialmente, muy pocas, para lo que es la demanda que tiene nuestra ciudad, la realidad es eso, así que desde todos los ámbitos, por lo menos yo me comprometo a seguir peleando porque necesitamos, tenemos 5.000 jubilados con la mínima, así que necesitamos un poquito más que 70 y pico de tablets en la realidad. Estamos reclamando. Estamos reclamando, así que ustedes me conocen. Estamos reclamando. Muy bien. Pero no vienen en forma masiva, por lo menos eso hasta el momento con lo que tenemos no viene en forma masiva. Perfecto, perfecto. Cuando haya obviamente una novedad de esta, enseguida la vamos a publicar, obviamente, pero bueno, por el momento es lo que yo también le decía a la persona que me preguntó, mira, por el momento no hay. No, eso por ahí es algo que se dice. Y lo que llegó, que me parece criterioso también, como una cosa digo la otra, al ser pocas, no podés elegir a qué jubilado dársela a la mínima, entonces estuvo bien otorgada tal vez a un centro de jubilados, que le va a dar un uso social también importante, y a algunas instituciones de intermedia que le puede dar algún uso, como sé que fue una escuela rural también. Esas cuestiones me parece que fueron criteriosas, porque la realidad es que sería necesario poder otorgársela a nuestros adultos mayores, pero al momento es un programa, el del NACOM, que no ha llegado a nuestra ciudad. Muy bien, entonces quedó respondido para la gente que me preguntaba sobre esto, nada, ténganlo en cuenta que no desde ANSES aún, y que bueno, cualquier novedad obviamente al respecto la vamos a decir instantáneamente, si es importante. Claro, algo más, por el momento no, pero vamos a venir ya con el cronograma de pagos, ya el mes, la semana que viene, que ya entramos en diciembre. Exacto, ya estamos en diciembre, qué tremendo, tremendo, tremendo. Bueno.